Cuando los tres integrantes de la familia nos vimos contagiados con COVID-19, incluso la niña. Entonces, pues debimos aislarnos solitos y a pesar de los síntomas que presentamos, pues tratar de abastecernos por nuestros propios medios. Entonces, afortunadamente contamos con un gran grupo familiar que, aunque físicamente no estaban con nosotros, siempre nos apoyaron con sus mensajes, preguntándonos qué necesitábamos, en qué nos podían colaborar. Y así, pues, logramos superar este difícil momento, porque en familia todo es posible.